La bandera del Perú es uno de los principales símbolos padres y sobre su creación han surgido varias historias. Los niños y niñas de 4 años presentarán una de ellas, titulada El sueño de Don José de San Martín. Esta historia cuenta que San Martín se encontraba caminando por la bahía de Paracas. Observaba tranquilo las olas del mar y el sol radiante que brillaba en el cielo azul. En ese momento se sintió muy cansado, por lo que decidió sentarse bajo la sombra de una palmera y se quedó profundamente dormido. En su sueño se vio frente a un gran puerto, donde había buques grandes con banderas de todas las naciones que llegaban con mercancía y visitantes a la hermosa bahía. Además, veía mucha población y edificios enormes en los que ondeaban banderas de los países cercanos. Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Pero entre ellas sobresalía una. Era la más imponente y hermosa de todas las banderas. Cuando Don José de San Martín fijó su mirada en esa bandera, vio un sobresalto y despertó. Al levantarse, vio que cruzaban en el cielo varias pariguanas, unas aves marinas de pecho blanco y alas rojas. Entonces, Don José de San Martín exclamó, en la que se cruzan dos diagonales dividiendo el espacio. Dos partes son blancas y las otras dos rojas. En el centro hay un escudo, conformado por una corona de laureles que bordea una imagen de montañas tras el mar, con un sol saliendo detrás de ellas. Yo soy la segunda bandera de Perú. Está dividida por tres franjas horizontales. La del medio es blanca y las otras dos rojas. En el centro encontramos un sol. Esta la creó José Bernardo de Tagle para aliviar las dificultades de confección que tenía la primera bandera. Yo soy la tercera bandera de Perú. José Bernardo de Tagle también fue responsable de la tercera bandera. Como la anterior podía confundirse con la española a la distancia, optó por hacer que las franjas sean verticales, manteniendo su orden y al sol en el centro. Yo soy la cuarta bandera de Perú. Fue establecida por el Congreso Constituyente del Perú en 1825. Esta mantenía el modelo anterior, pero reemplazaba al sol con un escudo de arte. Es el mismo que conocemos hasta hoy, que tiene la vicuña, el árbol de la quina, la cornucopia, y está enmarcado por la oremia. Yo soy la cuarta bandera de Perú. En 1950, el general Manuel Odría indicó, de forma rectangular, con los colores nacionales, sin escudo en el centro. Así se le conocerá a la denominada bandera nacional. Entonces, se mantuvo el diseño de las franjas blanquirrojas verticales, pero se dejó el escudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!